Hotchka TV Va, a ver si después de 14 horas acertamos un poquito la palabrita Pulpa Sí, la mujer del pulpo ¡No! ¡Fuera otra! Porra Sí, la mujer del porro ¡No! ¡Fuera otra! Ay, qué ignorante, madre mía De verdad Pista Pista, ¡ah, pista! Llevamos 14 horas dando pistas Tú lo que quieres es que tengamos el numerito, ¿no? Mmm... Ah, asexy for my dick Asexy for my gag Asexy No, no, que la palabra pulpa es pista ¿Pista? Mira, mira, pero por favor ¿Cómo va a ser pista? Y clic, no, mira, mira, me cansé Me cansé, mira, la solución es... No, 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 no Que todavía nos quedan 10 horas de programa Me da igual, me da igual Yo quiero decir la solución, mira Tiempo La palabra, ¿eh? Ay, pero si no es la palabra Pero tú no le diste el sobrecito No me traje las gafas de leer de cerca Mira, que eres coqueta, maricón Antes muerta que sencilla Siempre piensas con la... Palabra Hola Soy yo otra vez Perra ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganaste, ganaste, ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¿Qué me ha llamado? ¿Qué? ¿Qué me ha llamado a mí? Mira, mira, mira No, 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 no No, 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 no Me lo ha dicho a mí Mira, perdona Para que lo sepas Yo tengo mi programa Y yo Yo tengo mi estilo Y yo Yo tengo mi look Y yo Y yo ¿Tú tienes tu look? Claro que tengo mi look Mira Este es mi look Look Skywalker ¡Walker! ¡Ah, lo de las pavitas! ¡Vina! ¡No es pa' comérselo! ¡Cortad! ¡No te tapes la cara! ¡Ay, pero déjalo un poquito ahí! ¡Que no te tapes la cara! Dormidito duermes... ¿Qué estás haciendo? ¿Vicentín, qué estás haciendo? ¿Te está fumando un porro? ¿Por qué no?